¡Ey! Feliz de tenerlo aquí. Para mí uno de los periodistas más talentosos, más creativos y sobre todo acuciosos del mundo del espectáculo. Él prestigia a su generación. Siempre lo he dicho y lo sostengo siempre. Y por eso tenerlo aquí a través del Zoom, porque el Espíritu es encargado de comunicaciones de Konani. Entonces, si viene al mangú por la mañana, no puede faltar en la tarde. ¡Bienvenido a Samir Saba! ¡Hola, Espíritu! ¡Hola, Almanzar! ¿Cómo les va? Gracias por hacer esta conexión. Hace tiempo que estaba tratando de hacer acto de presencia en el estudio, pero como tú lo dijiste, por mis otros compromisos laborales, la verdad se me complica la hora y esta fue la manera que encontramos para que se produjera. Así que, un gusto. Te quiero agradecer la entrevista de esta mañana preciosa. Muy bello. Sobre todo, felicitado a todo el equipo, porque están haciendo muy buen trabajo en el mangú. Lo estamos recomendando para que la gente no se lo pierda. Muchísimas gracias. La verdad ha sido una experiencia maravillosa. Justo hoy cumplimos dos meses al aire, porque comenzamos el 4 de mayo con la nueva programación del canal. Y la recepción ha sido impresionante. Y yo creo, sin temor a equivocarme, que incluso las expectativas de nosotros mismos como parte del proyecto fueron superadas. Así que, una bendición. No, y me ha encantado, porque ustedes tienen mucha química, se siente. Hay mucho respeto entre ustedes. O sea, que el equipo, el mangúo del equipo, no uno que quiera brillar más que otro. Entonces, eso me gusta mucho. Sí, sí, como que hay. Y la experiencia, sencillamente, se dio. O sea, eso no fue programado. De hecho, yo creo que de los cinco talentos principales del programa, el único que los conocía a todos era yo. No, entre ellos, la mayoría no se conocían. O sea, que nos vinimos a conocer y a tratar y a tratar de que se diera esa empatía en el aire. Y ha surgido maravilloso. Qué bueno. Sí, sí, sí. Un equipo, realmente, es como tú dices, que quizás no se conocía, pero de pronto encontraron esa magia, ¿no? Que solamente lo tiene el mangú, porque el mangú te cabe con cebollita, con queso, con salami, con huevo, con tocineta. Con de todo un poco. Y entonces, eso es lo que te han hecho, como que ese mangú, de verdad, que cada uno le aporta ese sabor. Samir, para ti, para ti, llegar, porque tuviste un tiempecito fuera de la televisión, llegar al mangú. Mira, duré exactamente un año y tres meses fuera de la televisión, mucho más de lo que yo esperaba que fuera. Pero cuando Dios dispone las cosas, por algo será. Y de hecho, me llegaron algunas propuestas, y cuando las sopecé, la del Canal 4, entendía que era la mejor. Y creo que no me equivoqué. El mangú ha sido un proyecto que ha venido, de alguna manera, a poner un punto diferente en la televisión matutina de nuestro país, que por lo regular está, sobre todo, fundamentada en programas de opinión política, que se fundamentan mucho en lo que proponen los periódicos en el día a día. Y nosotros venimos a romper con eso, venimos a dar entretenimiento. Igual información, porque tenemos conexiones con la Central de Noticias, con Wendy y Charis, pero más allá de eso, queremos que las mañanas sean así. Una forma de empezar el día con el pie derecho y con una sonrisa. Qué bueno, qué bueno. Me alegro mucho. Sí, sí. Y Samir, que bueno, yo vi a Samir nacer en el periodismo, ¿no? Y de verdad, como que... Gracias que lo confesó. Sí, sí, sí. Yo me considero un padre periodístico para Samir, porque lo vi nacer ahí junto conmigo en Listín Diario. Bueno, aquí tenemos nuestro hijito en común. Exacto. Entonces, como que me siento tan orgulloso de ti, Samir, por el crecimiento que tú has tenido en estos años y que estés ahora junto con nosotros aquí, porque yo soy parte también de esta familia. Pues como que uno se siente tan bien saber que gente que uno vio nacer, pues ha crecido como uno tenía esas expectativas desde un principio. No, y me alegro mucho porque Samir siempre vete a ver revistas y cuando no tenía tantas ocupaciones, no llamaba, me gustó esto, esto, mejor en esto. Mira, pusieron una imagen. O sea, ese tipo de retroalimentación es sumamente importante, sobre todo en lo que estamos metidos en el medio, ¿se entiende? Y los veteranos, que siempre tratamos de aconsejar a los jóvenes. Pero en tu caso, en tu caso, tú estás muy bien formado. Yo siempre procuro estar muy pendiente de lo que hacen mis compañeros, porque creo que parte del deber de ser compañero es precisamente estar ahí, acompañarlos en el proceso, decirles, mira, esto quedó bien, esto quedó mal, porque así todos crecemos. Y esa es la manera en la que de alguna manera podemos adesentar un poco el medio al que pertenecemos. Gracias, Almanzar, por esas palabras. Soy la que me tiene muy asustado últimamente, porque las últimas entrevistas que he escuchado que has estado haciendo, me has presentado como un veterano del periodismo. Y creo que esa palabra todavía me queda un poco grande. No, ya tienes muchas experiencias. Todo el mundo es un veterano en el sentido de estar siempre documentado. O sea, tú... Un documentado, periodista. Te vamos a cambiar veterano por documentado. Documentado. Porque yo lo que pasa, yo digo siempre que Jochi Santos, Jochi, Cavada, Iván, Iván, ¿qué más te puedo decir? Alicia y Nuria, qué cosa aparte, pero que son de los periodistas que se mueven, que están en este medio, que saben de todo lo que se mueve. Y eso es sumamente... Entonces, dentro de la generación nueva, tú, Inmaculada, Wanda... Bueno, Severo pertenece tanto a nosotros como ustedes, pero Severo para mí es sumamente... Ahí va. Entonces, hay un grupo, hay un grupo, Jorge, hay un grupo de experimentados que realmente están al día con todo lo que se mueve. Y atento relajo, ya ahora en septiembre cumplo 26 años de carrera. Así que si no se pone a sumar, la verdad es que mucho tiempo. Pero ya tú eres casi veterano, uy. Está que miedo. A propósito, a propósito, vamos a dar la pausa para entonces entrar en materia, porque ya tenemos seis meses del año. Entonces, vamos a hablar ahora, a tu juicio, cuáles son los artistas... Los artistas, ¿no? Y las figuras. Las figuras que se están en estos seis meses... Que se han destacado. ...que tienen las pilas puestas. Samin, este año, lleva seis meses ya el año, una evaluación tuya. ¿Cuáles son esos artistas que han sobresalido ya en estos primeros seis meses del año? Bueno, lo primero es que cualquier evaluación que haga, como ha sido tan rápido, es algo que lo que me llega a la mente rápidamente, porque no ha sido un ejercicio pensado ni rebuscado. Entonces, en ese sentido, quisiera mencionar, por ejemplo, al bachatero Joe Everas. Yo pienso que Joe Everas ha tenido un año muy importante desde principios del 2023, con el espectáculo que presentó en el United Palace de Nueva York, que fue todo un éxito de convocatoria y también de apoyo masivo de sus compañeros artistas, porque juntó con el respaldo de varios de ellos en escena. Y ese fue tan solo el inicio de lo que ha sido este recorrido, porque ha lanzado también muchísimas canciones. Yo pienso que el maestro, como le llaman algunos conocedores de la bachata, está haciendo lo que tiene que hacer. No sé cómo lo ven ustedes. Y se prepara también para el show. El Jaragua. El Jaragua. Que tiene el Jaragua. Muy bien. 29 de julio. ¿Quién más de los bachateros, a tu juicio, tú consideras que han hecho un buen trabajo este año? Me voy entonces al plano internacional. Yo pienso que Romeo Santos también ha tenido un año importante, sobre todo en lo que respecta a presentaciones en directo, porque cada fecha que he estado anunciando en Perú, en Estados Unidos, en otras partes de Centroamérica, han sido llenos totales y de hecho han tenido que abrir nuevas funciones. Todo ha sido como la estela de Romeo durante este año. Creo que ha tenido un año importante, la verdad. Y batiendo récords incluso en algunos países de esos que fue, en Perú, batió récords ahí. Cuatro presentaciones. En Chile. A casa llena. Sí. Que es importante, claramente. En el caso... Yo creo que de ese ritmo a nivel internacional, Romeo ha creado su propio sello y se ha ganado un espacio importante en la industria. En el caso de los bachateros, de los bachateros, ¿cuáles más tú consideras? Y después podemos pasar a los cantantes. Bueno, ya está nosotros. Por ejemplo, el chaval de la bachata. Yo pienso que ese muchacho también ha estado muy enfocado en lo que tiene que hacer. Estaba lanzando varios sencillos que se han pegado. Que de hecho los que no consumen bachata lo conocen, porque es imposible escaparse de ellos en algunos espacios de esta ciudad y del resto del país. O sea, que el chaval también tiene un baño importante. Ha seguido sonando Luis Miguel de la Marga, también ha seguido en las radios, lo escucho bastante. Sí, sí, sí. ¿Quién más? Bueno, Luis Seguro viene con un espectáculo ahora para Santiago. Luis Martínez suena bastante bien. Luis Miguel de la Marga acaba de tener una presentación que tengo entendido, no fui, que le fue bastante bien en el Jarreo Café Santo Domingo para celebrar sus 30 años de carrera, si no me equivoco. Así que sí, es verdad. Ha tenido un año muy activo. Muy antiguo. Háblame de los solistas. Los solistas y los merengueros. O sea, techi. Bueno, sí, ahí está techi. ¿Qué más? Bueno, Almanzar mencionó dos que yo creo que son los principales este año. Manicruz sigue teniendo muchísimo éxito. Ese muchacho de los últimos tres, cuatro años ha sido como un gran descubrimiento y un gran parte de aguas en la industria. Él sabe lo que tiene que hacer para mantenerse presente en el gusto popular. Y para conquistar diferentes audiencias. Porque él no solamente apela a la gente joven, él también apela a los más mayorcitos. Y el público le ha dado el respaldo. De hecho, una de sus grandes colaboraciones este año ha sido un tema a dúo con Milly Quesada. Y les cuento como anécdota que justamente antes de ayer estuve en un centro nocturno cenando y compartiendo con unos amigos. Y cuando pusieron el DJ, la canción de Manny y Milly Quesada, todo el mundo se paró a bailar y a cantarlo. La verdad es que la sorpresa fue muy agradable y es una señal de que está muy metido entre el pueblo. Manny y Milly Quesada. Háblame de Milly Quesada. Y Tessy también está empezando cosas muy interesantes. De hecho, acaba de incursionar con un merengue que está muy bonito. Me imagino que ustedes ya también lo pudieron disfrutar. Muy bueno. Y hay nuevas cosas que vienen para ella. Claro que sí. Espíritu, háblame de Milly Quesada. Bueno, Milly, ya mencioné el tema de Manny Cruz, pero más allá de eso, pues también estuvo celebrando su aniversario de carrera. Yo creo que son más de 45 años en la escena, todos con mucho éxito. Y las críticas de público y de prensa a ese show fueron realmente muy, muy buenas. Y ella está ahora mismo, creo que en Estados Unidos, cumpliendo con unos compromisos de presentaciones. Y quién sabe si en lo que queda de año recibimos alguna noticia por parte del Latin Grammy con alguna nominación. Porque ella es una de esas figuras consentidas por la academia, lo ha demostrado a través de los años. Y como tiene nueva música, quizás sea una de las voces que salgan para dar la cara de nuestro país en los próximos meses. Hay otros merengueros también que están más activos. Eddie Herrera ha estado muy activo también. Vimos Juan Luis Guerra con algunas presentaciones internacionales. Bueno, de hecho, Eddie Herrera ha estado lanzando varias canciones. No sé si vieron que en el fin de semana incluso estuvo presentándose en Managua, en Nicaragua, junto a Olga Tañón, un festival musical que se vendió a toda capacidad. Y ahí ambos artistas aprovecharon para anunciar que en las próximas semanas van a lanzar una canción en conjunto. Yo imagino que eso va a ser una bomba explosiva. Con la mujer del juego y con el galán del merengue. O sea que sí, Eddie tiene un muy buen año también. Mira, y Olga ha tenido muy buena aceptación este año porque también grabó con Daniel Santa Cruz. Sí, con Daniel Santa Cruz. Y ahora, y gustó muchísimo. Una cuesta del disco de Daniel es puntuado, claro que sí. Muy bonito. Y en el caso de Juan Luis Guerra, que mencionó al Manzar, él básicamente lo que ha estado es girando desde el año pasado, con su propuesta de Entre Mar y Palmeras. Y de hecho, durante todo el mes de julio, tiene varias presentaciones pautadas en España, en diferentes ciudades. Sí, bueno, ahora mismo está en España, en su gira. ¡Háblame de la salsa! De merengue siento pocas producciones lanzadas en estos días. La de Sergio Vargas fue la que vi que lanzó recientemente, como producción completa, ¿no? Y según nos enteramos, según nos enteramos nosotros, el hecho de que para el Grammy no van, como que no van a llenar, porque tú sabes que tiene que haber un número. Recuerda que cuando ganó Daniel Santa Cruz y ganó también Eddie Herrera, que ganaron fue porque juntaron los dos, porque no habían. Ojalá... O sea, merengue y bachata. Merengue y bachata. Ojalá que... Ojalá que logremos que haya mucha gente depositada, porque no se sabe hasta que el Grammy no lo diga, y podamos realmente pasar la prueba. Yo no entiendo por qué los artistas locales se duermen en sus laureles con ese tema. Y de hecho, cuando eso sucedió, Soyla, lo que estás mencionando, fue porque un grupo encabezado por Manuel Tejada, que ha sido directivo durante muchos años de la academia, estuvo ahí como cayendo a la traga sin duda. Y Alberto Salla. Y Salla. Para que lo lograran y produjeran y no sé qué. Y así lo lograron. Sí. Pero yo no creo que sea necesario. Cada quien debe tomar la iniciativa, ¿no? Alberto Salla tuvo que hacer un movimiento para realmente, porque lo iban a dejar fuera. Y después que sacan un renglón, difícilmente en los Grammys vuelvan a ponerlo. Sí. Y yo creo que ha sido lo mejor del Grammy, que haya juntado la bachata y el merengue en un solo renglón, porque separado, que es lo ideal, y yo entiendo que es lo que debe ser, pero las cubotas no se estaban cumpliendo ni con uno ni con otro. O sea, para cumplir con las cubotas que ellos exigen, hubo que juntar las producciones y juntar la categoría. Exacto. Es una manera de mantenerla. Si no hay de otra, bueno, vamos allá. Lo importante es que los artistas entiendan la importancia que eso tiene para sus propias carreras, porque definitivamente el que está nominado en Latin Grammy o gana un Latin Grammy, sube su caché también. Sí. Claro, claro. Sí, no, eso es parte de la carrera. Y sube esto, lo kiki. El caché, el caché. Ese es el caché. Claro que sí. ¿Qué otro renglón, espíritu, se nos queda? Bueno, el renglón teatro. Bueno, en teatro, muy activo el teatro. Yo voy mucho, pero yo pienso que quizás una de las propuestas, y la vi recientemente, más interesante, y todavía está en cartelera, la pueden ir a ver, es la de terror. Es protagonizada por Iguín Alberti, por Bebas Rojas, está por allí también Yanela Hernández, Orestes Amador, entre otros. Y es una historia como de suspenso, donde tiene la particularidad de que el público puede decidir cuál es el final. Si el protagonista termina siendo juzgado como culpable, o si lo terminan declarando inocente. Y esa dinámica interactiva me pareció muy interesante. ¿Y usted qué hizo? ¿Lo declaró culpable o inocente? ¿Yo? Yo lo declaré inocente, yo lo declaré inocente como la mayoría del día que yo fui. 127 votamos por su inocencia, y creo que 23 votaron por su culpabilidad. ¿Para qué tú? Ah, para que vea. Yo no he ido a verla, la tengo en agenda. Y hay que anotarle a Wadijaque lo del musical de Mariposas. El musical Mariposas de Acero. De Acero. Que fue inclusive nominado y ganador de varios renglones. Exacto. Exacto. Y se nos quedó la salsa, Gillo Zarante. Ah, vamos, la salsa. Gillo Zarante se ha mantenido desde hace ya dos o tres años como una figura puntera, lanzando canciones con aceptación full del público. Yo pienso que sí, que este ha sido un año muy, muy importante para él. Incluso por encima, me atrevería a decir, de chiquito Tim Bang. Que siempre se mantiene, pero creo que Gillo ha logrado un mejor posicionamiento este año. La vida demuestra, la vida demuestra que cuando un premio está para ti, está para ti. No le dieron el soberano, pero él sigue reinando y él fue una injusticia en ese caso porque él era que se merecía ese premio. Pero es así la vida. Sí, yo te puedo decir. Sí. Yo hubiera optado también porque lo ganara Gillo. Claro. Esa es la realidad. Por lo menos uno de los dos años, porque el soberano se entregó en dos ocasiones, por el año 2021 y por el año 2022. Uno de los dos años de Gillo. Uno de los dos, uno para el chiquito y uno para él. ¿Sami comiste? Sí. Todavía, todavía. Vámonos a comer. Deja suelo aquí. Vámonos a comer tú y yo por ahí. Gracias por estar con nosotros, mi espíritu. Gracias, Samir. Bendiciones. Un abrazo para ambos. Hasta mañana. Cuídense, cuídense. Más adelante vienen los Topi Talk. Seguimos con Teberrita, pero mañana espíritu, póngale a sus hijos los Topi Talk ahí. 4.30. 4.30, ya lo sabes. Más adelante. 2.30, ya lo sabes. Vea. 4.30, ya lo sepáis. Gracias.